La segunda fase de las auditorías a la Banca Española, que debía concluir a finales de julio, se retrasa hasta septiembre. Así lo ha acordado el Comité de Seguimiento, compuesto por representantes del Ministerio de Economía y del Banco de España, con objeto de obtener resultados más exhaustivos de los balances de nuestras entidades. No obstante, este jueves se conocen ya los resultados de una primera fase. De ella, el mercado ya descuenta que arrojará unas necesidades de capital para el conjunto de la banca de entre 60.000 y 70.000 millones de euros. Ambas auditorías tratan de despejar dudas sobre la solvencia de las entidades, evaluando las carteras crediticias al detalle, no solo las destinadas a inmobiliaria, también las de consumo, empresas y familias. El resultado de estos exámenes podría obligar a buena parte del sector a aumentar sus provisiones de manera notable, ello unido a las necesidades de capital que se detectarán en la primera fase de las auditorías podrían elevar el montante a 150.000 millones.